Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Angelica Grace Ella nació el 27 de febrero del año 1992 Actualmente tiene 30 años, es de signo Pisces, es de Ucrania Tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram donde tiene 130 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter donde tiene 369 mil seguidores Actualmente, según lo que pude investigar Ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2018 Y desde ahí hasta la actualidad ha venido trabajando Interpretando muchísimos papeles, personajes Le ha ido bastante bien por lo visto en su carrera de actriz y modelo En la apariencia el color de sus ojos es azul El color de su pelo es rubio La altura mide un metro con 74 centímetros Físicamente en ella todo es natural No tiene tatuajes, tampoco tiene piercing según lo que pude investigar El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello rubio, lacio, largo Con un rostro bastante bonito y atractivo Y una figura también bastante atractiva Ha trabajado para numerosas empresas que se dedican a todo el tema de la actuación Que le ha ayudado de alguna manera a poder crecer Y hacerse más conocida a nivel mundial Y así ganar más fanáticos en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en esta carrera Así que le deseamos la mejor de los éxitos en sus futuros proyectos Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido conocer un poco más acerca de ella Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video